Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un nuevo mazo del Clan Timice que me he hecho muy similar a otros mazos que ya llevo hechos como por ejemplo el mazo de Asambossan pero aprovechando que ya me han llegado las cartas de DriveThruCard que pedí bastantes del Clan Timice incluidos nuestros amigos los Wargull que ya los tengo oficiales y originales pues ya me he aprovechado y me he hecho el mazo que yo quería hacerme para los pachangueos y para las risas esto no es un mazo de torneo, repito esto es un mazo que quizás os pueda dar ideas y es un mazo para divertirte, punto esto no es ni competitivo, ni pretende serlo ni es óptimo simplemente es para la pura diversión de si te gusta el Clan Timice y los aliados fuera y habrá quien no le resulte divertido, claro, como todo a gustos colores bueno, en el mazo mete una crista de grupos 4 y 5 es idéntica a la crista que he hecho antes con el mazo de Asambossan pero bueno, meto a 4 Shippetotec que es el indio que tiene la habilidad de robar criados y aliados a más uno sigilo dos votos y más una fuerza y sus tres disciplinas que utilizamos este es el eje central pero tampoco, o sea, es lo que debemos sacar pero si no lo sacamos funcionamos bien con los otros vampiros que sacamos este mejor por eso llevamos cuatro copias Luz Mila, otro vampirazo muy bueno un voto y tenemos las tres disciplinas de Clan que utilizamos y además capacidad 7 y las cartas de animalismo le cuestan uno menos esto no es un mazo que utilice cartas de animalismo bueno, exceptuando el Red Wing que nos cuesta uno bueno a Luz Mila le costaría de gratis muy buena Luz Mila metemos tres copias de Luz Mila y luego ya para rellenar metemos al Dr. Moron o Bicis y Tudias por avanzado las fortalezas no las vamos a usar y podemos poner un contador en un aliado como hace en directa para que ese aliado tenga menos de sigilo mano negra y capacidad 5 mano negra nos da igual un par de American Johnson para los Telepaties Middirection y bueno, dos pitufillos de 3 para ir sacando nuestros aliados pues estupendamente y esta es la crista la crista que ya habéis visto en otros mazos que utilizo vale, vamos a ir a las cartas Master bueno, vamos a meter nueve ashurtables las ashurtables, bueno, pues para mover nuestro cementerio y ganar vida introducir el cementerio nuevamente en nuestra biblioteca, vale bueno, pues metemos nueve ashurtables cinco Liquidation que yo creo que es una cantidad bastante buena para combinar con las ashurtables y recuperar vida, vale entonces además vamos a mover el vamos a mover la biblioteca y vamos a a a surtir nuestro cementerio de bastantes cartas que nos van a hacer falta para recuperar manos, etc vale cuatro y cinco Liquidation muy bien pues esta es una de las bases del mazo tres Villain una Giant Blue un Sueño de la Finje un Jay Washington con otro aliado y una un Hunting Ground de los Timice mitad más vale bueno una buena cantidad de máster vamos a pasar a las acciones pues metemos un par de acciones una Lantebe y un Eternal Vigilance vale esto es para defendernos y el mazo Winning y cosas así bueno y vamos a la parte fuerte del mazo aliado metemos creo creo que conté 27 aliados más el Jay Washington 28 vale pero bueno metemos 8 Wargules el Wargul bueno ya lo hemos visto en otras ocasiones un aliado con 5 de vida 4 de fuerza cuando entre en juego tenemos que quemar un aliado Retainer que controlemos lo quemamos a nuestro cementerio y puede prevenir un daño cada ronda de combate pueden puede ir a visitar a entrar en combate con un vampiro como una acción directa con vampiro cuidado no con minions y puede girarse y quemarse a sí mismo para quemar una localización cuesta 3 pull y pide Clantimice bueno pues metemos 8 Wargules que creo que es una cantidad muy buena 7 8 Wargules bien a San Bosangul otro excelente aliado un muy bueno bueno nos pide Clantimice y no nos cuesta pull nos cuesta sangre 2 una cantidad que está bastante bien tiene 3 de vida 2 de fuerza y más un interced con tracciones directas que nos hagan además la San Bosang si bloquea selecciona el rango para para el combate a corto o sea siempre que bloquea el rango es corto o sea es un aliado fantástico va a ser a corto el daño y va a ser 2 de daño bueno salvo prevenciones fines de combate esquivas etc lo clásico en combate bueno pues metemos 8 San Bosang 2 3 4 5 6 7 8 San Bosang y 8 Wargules vale de acuerdo muy bien la construcción corrupta esto es una fricada pero que a mi me encanta vale es un es un ghoul con 1 de vida 0 de fuerza 0 de sangrado y nos cuesta un pull pide vicisitud en particular cuando entra en juego puedes remover del juego cualquier número de aliados retainers o cartas de vampiro desde tu cementerio o desde tu mano gana 1 de vida por cada carta removida de esta manera y gana más 1 a fuerza por cada contador que tenga y durante la fase enderezado quema una vida al superior empieza con una vida adicional entonces el superior empezaría con 2 de vida más lo que tú los aliados criados que tú quites del cementerio de la mano vale con lo cual puedes hacer a manos únicos puedes hacerte pues unos corruptos un par de corruptos muy majos de fuerza 4 fuerza 5 ayer saqué yo uno de fuerza 6 super majo el tío no entra en combate no visita pero bueno si puedes utilizarlo para bloqueos y o defender algún vampiro tuyo o cualquier cosa y si tienes el unmasking que veremos más adelante pues mucho mejor bueno pues metemos 5 constructos 3 4 5 la pena es que no visita pero bueno y la carroña esta del del ghoul guardian que evidentemente es para alimentar tanto a las construcciones corruptas como a los wargull vale pues nos cuesta uno de pull y es uno de vida y uno de fuerza si una carta si una carta jugada o controlada por otro matusalén debiera quemar una localización tuya como por ejemplo el librar y hunting ground por ejemplo lo quemamos y ya está no pasa nada tiene una habilidad pues bueno útil es útil pide clan timice y metemos unos cuantos uno dos tres cuatro cinco seis escudo y no podía faltar aquí el amigo cartón mangué vale es un mazo pues como podéis ver puro aliado vale puros aliados para con una construcción pues bueno muy particular muy fricosa muy bien de aquí pues metemos un corazón de nicheto y un bol de la convergencia para el interced y para la mano y modificadores de acción bueno pues a mí me ha gustado mucho esta carta la lobotomía porque bueno como dependemos de nuestros aliados pues lo interesante es que no nos lo roben la usamos durante el paso de reclutar un aliado y ponemos esta carta fijaos que pone put discar o sea que la ponemos la colocamos y giramos el aliado después de la resolución de la acción exitosa o sea que si contratamos al aliado colocamos la carta las acciones que requieren dominación o presencia no tienen efecto en este aliado con lo cual con dominación y presencia no nos pueden robar al aliado el aliado con esta carta tiene menos no sangrar y no puede maniobrar vale de acuerdo nuestros aliados no sangran a superior se la colocamos pero no giramos al aliado bastante mejor entonces esto es una pequeña defensa bueno para mi es una gran defensa que no tiene coste en sangre para que no nos roben a los aliados fundamentalmente si la podemos jugar con Shippet o con el doctor Morrow que son los que tienen o con Luzmila que son los que tienen la bicicleta avanzada mejor que mejor porque sacaremos al aliado funcional enderezado vale pues metemos 5 lobotomías tampoco abusamos de esta carta me parece útil 4 5 lobotomías se puede meter mentes de los salvajes a mi esta carta me gusta mucho porque la primera si la acción es bloqueada tienes una maniobra la primera ronda del combate y el que te ha bloqueado no puede finalizar el combate puede esquivarte prevenir etc lo que sea pero finalizar el combate no puede y además te da un más uno sigilo a la acción que estés haciendo yo solo meto 3 os lo digo porque solo tengo 3 es que solo tengo 3 cartas de estas entonces estoy viendo de conseguirme alguna más y reducir algún aliado o sea intenta meter algunas más de estas porque me parecen excelentes para esta baraja ¿de acuerdo? bueno y estos son los modificadores de acción no meto más mingos de will porque no tengo más mingos de will si los tuviera pues los metería y cambiaría un poquito la construcción obviamente reacciones red de will no es un mazo blocker pero si tiene algo de blocker si tiene bloqueo nos la reemplazamos hasta el final de la acción más uno interced a inferior pagando uno y el vampiro no se gira si bloquea y a superior la gira la utiliza un vampiro girado se endereza e intenta bloquear con un mazo interced incluso si no necesita el interced excelente carta al red de will me parece un cartonazo 1,2,3,4,5,6,7,8 red de will muy bien unos telepathy algo de frestad o interced que también lo viene 1,2,3,4,5 bueno esto ya entra en los eventos hay un par de un masking de eventos y estas son las reacciones que vienen 14 cartas de reacción enderezarnos y un poco de deflectar con interced un par de un masking y el combate en el combate metemos meto 14 cartas meto 6 brother dragon que son es un golpe que nos cuesta uno un error alavante lo puedes usar bueno es un error si lo usas a rango corto también te haces todo el daño y a superior en vez de uno pues haces dos para eso están las maniobras que nos da 3,4,5,6 6 brother dragon y luego 8 kirostelan marauder que es lo que nos va a dar la maniobra para hacer el clásico golpe timice de me alejo y te meto dos agravantes si veo que tu combate a corta es duro o pues si tu combate es normalito pues simplemente juego el kirostelan te hago un agravante y fuera bueno el amigo el amigo Shippo 3 tiene dos de fuerza con lo cual haría su golpe de me alejo serían dos agravantes es un anecdótico pero ahí está vale 2,3 4 5 6 7 8 14 cartas de combate que que no que es todo daño al avante y que el que ve el que se ponga por medio pues tiene el riesgo pues de comérselo y poco más este es el mazo es un mazo pues yo lo probé ayer me hice una mesita con este mazo muy divertido bueno la mesa me la hice un poco porque quedé yo solo con mi presa mi presa se había comiado era una mesa de 4 y mi presa ya no tenía fuelle tenía un mazo de esos noferatus chiquititos que que van tirando sangrados de 6 de sigilo y iban reventando vale con con inside ir y bueno llegó un momento en el que se quedó sin mazo y yo estaba yo solo y y me lo comí claro bueno ya no había más le hundí todo con los huargules y funciona muy bien es un mazo simpático sin más pretensiones que lo que es para los que nos gusta el clan timice pues divertir con la base de aliados una barbaridad de aliados y que bueno yo he hecho estas proporciones muchos dirán que esto es una exageración obviamente pero bueno a mi me divierte yo me lo he hecho porque me gusta y bueno no pretendo ir a ningún torneo con esto ni ganar ningún torneo ni sentar cátedra de optimización de mazo esto es para lo que es para una risa y fuera y si os da alguna idea para tocar este mazo y convertirlo en algo operativo y funcional pues fantástico he cumplido mi misión bueno saludos a todos espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente hasta hasta la próxima